Grabación Perfecto, ojalá que sí se grabe chido Toda una pinche temporada para que esa madre explote 99, tiene 1 de vida Ojalá pasara eso en la vida real del Fortnite Porque si te caes desde muy alto, sí vale eso Estaría chido ese cambio, ¿no? Caer desde muy alto para quedarte con un 1 de vida nada más Agregarle más presión al pinche desmadre que es esto Madres Siempre me quedé con las ganas de ese gatito Ok Madres Pues aquí va Vamos, vamos Oh, increíble ¿De verdad funcionó? No Ese es un nuevo personaje Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... Oh, no ¡Espera, no hablemos! ¡Hablemos! ¿Quién es que no? Puedo entregarte a todas Pero necesito tu ayuda para arreglar eso Tenemos un trato La fundación Oh, eso es muy tranquilizador Manos a la obra Ok Y esa es la destrucción de la realidad Ah, bien Entonces... ¿Ya puedo jugar? A ver, a ver, a ver Ese es nuestro pasaje a casa No hagas que me arrepiento de esto Ok Ese es el inicio Tratabucles No tenemos mucho tiempo Tratabucles ¿Tú de nuevo? No importa Ponte las pilas Salvaremos la realidad Ah, muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué le hiciste al punto cero? No fui yo Ocurrió... Un accidente Está demasiado enredado No sé si podré arreglar... ¡No, no nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Cuando el punto cero empiece a abrirse ¡No hay vuelta atrás! Está chido este inicio ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! Esos no son portales ¡La realidad está colapsando! Entonces... ¿Hay que cerrarlos? ¿Qué crees? ¡Sí! ¡Ya lo estamos haciendo! Vamos a ver si puedo cerrar bien o no ¡Sí! ¡Listo! Lo voy a hacer adelante y la inestabilidad empeonará ¡Cuidado con las olas de realidad! Entendido, tendremos cuidado Las olas de realidad pueden cambiar lo que sea ¡Oh! ¡Soy una mariposa! ¡Esa fue una grande! ¿Todo bien allá abajo? ¡Ahora soy una mariposa así que... ¡No! Supongo que te toca Voy a necesitar que sean mis ojos y oídos Y brazos Y piernas Vas a tener que cerrar estos portales ¿Puedes hacerlo? ¡Ja ja ja! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! Perfecto, perfecto Perfecto. Ok. Pero qué pedo... ¿Por qué no puedo...? ¡Ah! Ah, ya, ya entendí Puta madre Perfecto, perfecto Buen trabajo Pero voy a necesitar más tiempo Sigue así Entendido Veo tres portales más Pero el siguiente está muy lejos Ojalá pudiera... ¡Oh, oh, oh! ¿No te voy a transportarme? ¡Agánchate! Busquemos una forma de superar a los cazadores ¡Órale! Ah, mira, me estaba mostrando... ¿En realidad? Olvídalo Los nuevos, este... ¿Qué es? ¡Increíble! Pasé toda mi vida estudiando el punto ¡Y esta es la primera vez que realmente lo voy a hacer! ¡No podemos hacerlo más rápido! Está bien, ¿no? ¡No podemos seguir así por siempre! ¡Sortente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! Muy bien ¡No, no! ¡Lobos, lobos, lobos, lobos! ¡Lobos, lobos, lobos! ¡Lobos, lobos, lobos! ¡No! ¿Qué? ¡Las realidades alternativas se abren pasos! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Repito, repito, repito, repito! ¡Lobos, lobos, lobos, lobos! ¡Oh, oh, oh! ¡Una ola de realidad! ¡Piensen cosas humanas! ¡Piensen cosas humanas! ¡Oh! ¡Bara Craft! No sabe nada mal Digo ¡Vamos así! ¡Algo me dice que no le caigo bien a la realidad! ¡Qué buen aspecto! ¡Te queda bien! ¡Queda muy bien! ¡Abel de eso! ¡Perfecto! ¡Mira el esquí! ¡¿Cómo va todo por ahí arriba?! ¡Bara Craft! ¡Es demasiado! ¡Tienes que continuar! ¡Ahora nos queda uno! ¡Resiste! ¡Tenemos compañía! ¡Diablos! ¡Oh! ¡Ahora mismo me vendría muy bien una de esas olas de realidad! ¡Ah, diablos! ¡Qué te sea! ¡Muy bien! ¡Pensé que vería a Riven! ¡Nada mal! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡Se ve muy bonito! ¡Ya! ¡El siguiente paso es lítico! ¿Todo bien por allá? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Se debe estar sellando a sí mismo. ¡No tienes que hacerlo! ¡No nos iremos hasta que terminemos! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Vamos! ¡No nos iremos hasta que terminemos! ¡No nos iremos! Imagino que tendremos que ir ahí, güey. ¡Está chido este inicio! ¡Está padre! ¡Está interesante! ¡Cuánto! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué no me llevo más lejos? Qué poca madre ¿Se me viento? Sí, sí, ya Tengo que correr ¡Oh, por qué! ¿Por qué me puedo mover? Nada mal Pero un inicio no da mal